que tengan un excelente día y que múltiples bendiciones sean derramadas hoy en sus vidas bienvenidos a una nueva lectura matinal especialmente para menores titulada en la cima de su autora que rizo les saluda carla galindo recordándoles que llegamos hasta ustedes por una gentileza de radio voces del alba la radio de jesús y que pueden enviar comentarios pedidos de oración saludos al correo electrónico carla arroba voces del alba punto com nuestra historia de hoy se llama récord de alabanza que es el hombre que es el ser humano porque lo recuerdas y te preocupas por él salmo 8 4 nuestra lectura bíblica oremos señor queremos darle las gracias porque este día de hoy nos ha cuidado porque somos su especial tesoro fuimos hechos a imagen y semejanza suya gracias porque fuimos creados con la capacidad de amar de ser lo bueno de poder ayudar a otros ayúdenos a que su santo espíritu nos haga ver y entender cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra se lo rogamos en un bendito nombre de cristo jesús amén cada cuatro años el mundo se prepara para los juegos olímpicos los más recientes se celebraron en londres inglaterra en el año 2012 se batieron récords se repartieron medallas y muchos atletas alcanzaron sus sueños pero pongamos a un lado los impresionantes récords olímpicos para aprender otros récords no tan conocidos el jamaicano hussein bolt posee el récord mundial de 9.85 segundos en 100 metros lisos esto equivale a una velocidad de 38 kilómetros por hora sin embargo un guiapardo puede alcanzar la velocidad de 95 kilómetros por hora e incluso puede realizar arrancadas de 115 los cargos y los zorros rojos pueden correr a más de 60 kilómetros por hora javier soto mayor un atleta cubano estableció un récord de 2.44 metros en el salto de altura en el año 1989 sin embargo en 1965 un canguro australiano saltó sobre un pajo de madera de 3 metros de altura impresionante el récord de levantamiento de pesas en la modalidad de pecho fue establecido en el año 2007 por ryan kennelly que levantó 476 kilogramos pero se sabe de algunos gorilas que han levantado hasta 815 por otro lado los seres humanos apenas pueden nadar a más de 8 kilómetros por hora pero un pez vela puede alcanzar la velocidad de 110 incluso un pingüino puede nadar a más de 16 kilómetros por hora habrá algún atleta olímpico dispuesto a competir con una pulga en salto de longitud naturalmente ajustando en forma proporcional a las distancias al peso mientras que el récord mundial de salto de longitud ronda los 8.95 metros una pulga puede saltar 2 metros que equivaldría a que un hombre puede saltar a 400 metros como que nos pone en nuestro lugar no y aún así nos consideramos reyes y mayordomos de la creación porque se preocupa a dios por los seres humanos si sus demás criaturas pueden correr más rápido saltar más lejos nadar más veloces y levantar mayor peso que el más atlético de nosotros tiene que ver con una característica especial nosotros fuimos hechos a la semejanza del creador los monos se parecen a otros monos las jirafas a otras jirafas las cebras a otras cebras nosotros fuimos hechos a la imagen de dios recuérdalo siempre tu valor excede mucho al de las piedras preciosas fuiste comprado con la sangre preciosa de cristo que el señor te de hoy su gracia hasta mañana